Las tijeras de la Federación para recortar los presupuestos ya alcanzaron a la Secretaría del Trabajo de Coahuila, con un 30% menos de los 27 millones de pesos con que se contó en el 2018. Pero bueno, este año nos fueron asignados cerca de 18 millones de pesos por parte de la Federación y cerca de 12 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado. ¿Es más o es menos respecto al 2018? Bueno, pues obviamente, como todos nosotros sabemos, hay un recorte presupuestal a nivel federal para todas las entidades federativas del país, que en el caso del Programa de Apoyo al Empleo, que es el programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sufrió un recorte a nivel nacional alrededor del 38%. A Coahuila más o menos nos impactó en un 30% en el presupuesto federal. ¿De cuánto era del año pasado? El año pasado fueron 28 millones, 26.7, casi 27, perdón. Aún así, dijo que Coahuila mantiene sus metas de realizar cinco ferias y cinco jornadas de empleo para este año, y seguirá con sus programas de capacitación, vinculación y fomento al empleo. Nasira Sockby añadió que las evaluaciones de productividad, Coahuila, se mantienen en los primeros lugares a nivel nacional. Bueno, las metas van a ser 15 ferias de empleo, 100 jornadas de empleo, hay cambios en las reglas de operación para apoyos en la empleabilidad, esos apoyos consisten en capacitación para el trabajo, precisamente estamos en el estudio de las nuevas reglas de operación. Sí, precisamente estamos dentro de los 10 primeros lugares, todavía el año pasado, en cuanto a productividad laboral, estamos en los cinco primeros lugares, y estamos esperando los resultados del primer trimestre de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Con imágenes de Eduardo Medina, para RCG Informo, Eduardo Hernández.